¿Cuánto era que ellos te iban a quitar para tener relación? Pero ellos dicen que a tu no le quisiste pagar, dime, habla de eso. ¿Por qué a tu no le quisiste pagar? ¿Por qué a tu hiciste su servicio con los pájaros? ¿Eh? Entonces, ese fue el que no te quiso... Claro que sí, gránamelo por favor, ese bugarrón está ancho. Entonces, ese no fue el que te... Está mancha que nosotros. Escúchame, ¿cuál fue? Míralo ahí, ese que viene otra señalame. Claro, ese es el rojo, Raúl se llama. Raúl, Raúl, entonces tú no le quisiste pagar su dinero a ella. Raúl, Raúl, pero habla Raúl. Raúl, habla con... Entonces, mira, mira, señalame lo cual fue. Ese. Ese fue. Esta zorra. Esta zorra. Así que quita la mascarilla porque la cara viene. Quítate la mascarilla, zorra. Quítate la mascarilla, zorra. Perra borra. Agarra el culo, ahora está. Jajaja. ¡Balú! ¿Qué es lo que? En mi marido, no me lo he hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!